Empezamos las inscripciones para esta nueva exposición de libros intervenidos que se va a realizar el 15 de junio por el Día Nacional del Libro. Así que ya comenzamos a promocionar entre todo el público en general, escuelas, socios, usuarios. La idea es que todos puedan participar de esta convocatoria que como el año pasado intervenimos libros que están en desuso, discontinuados, desactualizados. La idea es tomar esos libros y hacerlos una nueva obra a través del collage, de la pintura, del dibujo. Y cuando los tengan listos, traerlos a la biblioteca y compartir ese espacio de exposición entre todos para festejar y conmemorar un nuevo Día del Libro Nacional. Esta ya es la segunda edición. ¿Qué rescatan de la primera edición? ¿Se han podido ver en ese momento obras que han presentado muy impresionantes? Sí, la verdad que impresionantes y asombrosos porque como no hay una temática, las personas dejaron volar su imaginación y creatividad y la verdad que surgieron cosas increíbles. Y lo que más nos ha sorprendido es que esta convocatoria era para el público en general y muchos docentes y bibliotecarios lo han tomado para trabajar con sus cursos. Y es más, ahora nos están convocando para poder hablar de esto con sus estudiantes. Así que hay muchas escuelas que seguramente van a participar y muchos socios y usuarios que no entendían primero qué era la propuesta o bien pensaban que eran para artistas, que no eran para el público en general. Entonces, este año ya están viniendo padres con sus hijos y me encanta que esto sea una actividad en conjunto y con la familia. Y que piensen en la temática que quieran y que los represente también o que quieran jugar con los títulos de las obras. Bueno, es tan amplio como las personas mismas. Y eso es lo rico de esta exposición, que se pueden ver determinados distintos temas con distintas técnicas a la hora de llevar adelante la obra. Consultarle distintos establecimientos educativos que quieran participar. ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, tenemos en el Facebook de la biblioteca y el Instagram Biblioteca Sarmiento Ushuaia. Ahí están las bases y condiciones que son muy simples. Y un formulario donde se inscriben. Puede ser la docente nombrando el colegio y el curso que va a participar. Muy simple. Y si no se acercan acá a la biblioteca, que también los podemos inscribir. Y si no se acercan acá a la biblioteca y el curso que va a participar.